Hola amigos, nada se compara con el sabor de una pizza hecha en casa y la clave es la masa. Esta es una masa fácil de hacer y te garantizo que si sigues bien los pasos la usarás toda tu vida. En la descripción del video te dejaré las medidas de los ingredientes. Empezamos agregando en un bol harina, azúcar, sal y la levadura instantánea. Mezclamos todo hasta que se incorpore bien. La pizza normalmente no lleva azúcar y a veces ni aceite, pero debido a que nuestros hornos no son de gran intensidad o hornos de leña, la azúcar o aceite ayuda a dorar mejor la masa. Agregamos el agua helada y el aceite. Mezclamos primero con una cuchara de madera y luego con las manos con paciencia hasta hidratar toda la harina. Ya cuando no quede harina seca, tratamos de quitar de los bordes todo. Engrasamos con aceite el bol, puede ser con spray o aceite vegetal o de oliva y volvemos a poner la masa en el bol con la parte lisa hacia abajo y la tapamos por 20 minutos a temperatura ambiente. Luego pasados los 20 minutos, engrasamos nuestras manos y empezamos a hacer los pliegues que consiste, como ves en el video, en extender cada esquina en forma de cruz a su lado opuesto. Luego boleamos, como muestro aquí, eso crea tensión en la superficie. Tapamos en el bol engrasado por 20 minutos más. Repetimos este paso 3 veces más en intervalos de 20 minutos. En total, sería desde que se mezcló 1 hora y 20 minutos. Hacemos el último pliegue, como hicimos anteriormente, extendiendo cada esquina a su lado opuesto. Puedes darte cuenta como la masa se empieza a ver ahora más suave y lisa. Engrasamos el bol y guardamos en el refrigerador mínimo por 24 horas, pero si quieres el sabor óptimo de 3 a 4 días. Esto es lo que se llama fermentación en frío y produce mejor sabor y textura a la masa. Este es el gran truco de las mejores pizzerías. Algunas pizzerías usan lo que se llama prefermentado, que casi es lo mismo. Después de las 24 horas, y en mi caso, 3 días, podemos ver como la masa ya ha crecido un poco y está llena de burbujas. Sacamos la masa del bol con cuidado y dividimos en dos partes iguales. Si tienes báscula, de cocinar mejor para que sea la misma porción. Bollamos cada pieza como te muestro en el video con la parte lisa arriba hasta crear una tensión arriba, pero sin exagerar, solo que se vea lisa de nuevo. La ponemos en una bandeja engrasada tapada mínimo por una hora o hasta cuatro horas hasta que se relaje y pierda el frío. Mientras pasa ese tiempo, un toque especial que hago para mis pizzas es mezclar un cuarto de taza de aceite de oliva con una cucharadita y media de ajo. Tapamos esta mezcla y reservamos una hora en el refrigerador o hasta tres días te puede durar. Estos son algunos utensilios que te pueden servir. Como esta placa de piedra da buen resultado, pero mi favorita es la placa de acero y la pizza sale casi parecida a la de leña. Tabla de madera de pizza para deslizar la recomiendo y la de metal para sacar del horno. En caso que no quieras invertir te recomiendo el molde redondo de pizza que lo encontrarás en cualquier supermercado. Organiza tus ingredientes y configuramos nuestro horno. Ponemos la rejilla en la tercera parte de arriba del horno y ponemos la placa de piedra o de acero ahí. En el caso de no usar no importa, ahí vamos a hornear la pizza y precalentamos el horno al máximo entre 250 grados centígrados o 482 grados Fahrenheit. Ponemos suficiente harina en la superficie de trabajo como en el video y movemos cuidadosamente una de las masas a la superficie y también espolvoreamos con harina encima. Este es tu bebé. Con cuidado empezamos a dar forma con las yemas de nuestros dedos hasta formar un círculo y dejando el famoso borde crust en inglés o el cornichone en italiano. Ahora hay varias técnicas para extender la masa. Yo uso esta pasar la masa de mano en mano girándola al mismo tiempo y dejando que la gravedad haga su trabajo. Hay muchas maneras de hacerlo y recuerden con cariño para no romper la masa. La pasamos luego a la tabla de madera bien espolvoreada con harina o puedes usar harina de maíz o combinado o si la pasas al molde redondo solo que tenga aceite o harina. Ahora agregamos la salsa de tomate que no sea mucho. Es un error que muchas personas cometen al hacer pizzas. Puedes comprar la salsa que guste en la descripción te dejaré una receta de mi salsa favorita. Cubrimos la masa con la salsa dejando un borde de media pulgada o una pulgada. Agregamos más o menos un cuarto de taza de queso parmesano, una taza de queso mozzarella rallado o cualquier otro queso que gustes. Que nadie te diga qué poner o no a tu pizza. A mí me gusta con poco queso. Puedes ponerle más si quieres. Luego cubrimos la pizza con pepperoni al gusto o el ingrediente de tu elección. De ahí la pasamos al horno y deslizándola cuidadosamente. Horneamos de 10 a 13 minutos aproximadamente o hasta que dore. Ya lista la sacamos y llevamos a una tabla de cortar y dejamos enfriar unos 5 minutos. Observemos cómo quedaron los bordes. Agregamos el aceite con ajo que elaboramos anteriormente a los bordes y en la pizza si gustas. Te lo recomiendo mucho. Nos disponemos a cortar la pizza en rebanadas y mira qué textura tan esponjosa y crujiente a la vez. Doradita de abajo. Con la segunda masa hice una pizza de chorizo con queso y jalapeño. Un toque mexicano. Atrévete a ser creativo ponle lo que a ti más te guste. Espero que las disfruten y suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima receta. Gracias.